El festival de Hinamatsuri En el siglo XI, las familias nobles ofrecían muñecas hechas de madera o tela para rogar que sus hijas crecieran saludables. Las niñas absorbieron poco a poco esta costumbre en sus juegos de muñecas y para el siglo XVIII se había convertido en el festival anual de Hinamatsuri, que se celebra en todos los estratos de la sociedad. Las muñecas Hinamindio están completamente hechas a mano en un proceso delicado y habilidoso. Se visten con indumentarias de la antigua corte imperial. Los elaborados vestidos de lujosos colores son decorados con hermosos brocados. Las muñecas se disponen en una estantería de múltiples peldaños. En el superior están el emperador y la emperatriz sentados uno al lado del otro. Detrás de ellos se encuentra un biombo de papel dorado o una pantalla ricamente decorada. Cada muñeca Hinamindio es única. Algunas están sentadas y otras están de pie. Y hay una amplia gama de indumentarias y cada cara tiene su propia personalidad. En otra variación, los vestidos están representados por tela pegada a cuerpos hechos de madera tallada. Una estantería de tres peldaños tiene tres cortesanas debajo de la pareja imperial. La estantería de siete peldaños tiene quince muñecas. Los peldaños de abajo contienen cómodas y objetos domésticos. Sobre ellos hay tres asistentes, dos ministros y cinco músicos de la corte. Aún el más pequeño de los accesorios de las muñecas, está elaborado con una habilidosa artesanía. Colgados de hilos alrededor de la estantería principal del Hinamindio, hay muñecas llamadas Tsurushibila. Los otros objetos colgantes son todos símbolos tradicionales. En esta magnífica versión, las muñecas Hinamindio están dispuestas dentro de un palacio. El festival Hinamatsuri es especial para las niñas pequeñas. Estas hermosas muñecas simbolizan las oraciones de la familia. Para que sus hijas crezcan saludables y vivan una vida larga y feliz.